¿Cómo crees que va a querer el Real Madrid? 3-1 ¿Quién mete? Vinicius, Benzema y Rodrigo Te voy a proponer algo Si el Real Madrid gana, después del partido te busco y me dejes un beso Si no, me puedes pagar un tortazo, se gana el Liverpool Vale Después del partido te busco Vale